Es posible, es posible. ¿Me da igual? Sí, sí, va a jugar. Si no pasa nada, va a jugar de titular. Ok, gracias. No escuché bien la primera parte de la pregunta, pero sí coincido que es muy difícil mantener una racha positiva, es muy difícil tener la constancia, no solamente aquí en el fútbol en general, competitivo, y antes hablábamos de la competitividad que esta liga está alcanzando, por eso creo que yo siempre estoy, eso es lo que pienso, que soy con los pies en la tierra, cuando el equipo necesita un empujón para adelante, estoy ahí para empujar, y cuando necesita agarrar las riendas también. Y estamos, digamos, en un momento importante, óptimo, donde ahora hay que empujar hacia adelante, ahora el equipo tiene que entender que todo lo que se está haciendo hasta ahora, o sea, ha estado haciendo, es una base, una fundación importante, pero ahora hay que ir a hacer las paredes, las plantas, hay que decorar esta temporada con grandes actuaciones y grandes resultados. Día a día, partido a partido esto. Y en cuanto a Samir, él sigue con nosotros, él tiene un trato aquí y está con el resto del grupo trabajando. A mí me consta que todavía hay posibilidades en los mercados que siguen abiertos para que alguien, o sea, siempre transparente con ustedes, existe la posibilidad de que se marchara, pero si no, bueno, estará aquí y estará parte de la plantilla. Mientras tanto, le vamos a seguir exigiendo, y él, la verdad, es que hasta ahora siempre ha sido muy profesional. Cuando hemos hablado y aclarado las situaciones, él se portó muy bien y no hay nada más. Sinceramente, es toda la historia. Una alfombra roja se la tiro, porque cada entrenador necesita y desea tener profesionales como él, y no solamente hay varios, ya otro de ellos es Nahuel, del que él mismo habló de maravilla, del que lo definió perfectamente con la experiencia y personalidad, nos va a aportar muchísimo. Pero también reconocer al trabajo que hicieron Felipe y Fernando Tapia. En su ausencia aprovecharon la sanción que él tuvo, que esperamos que no vuelva a ocurrir, y seguro que no. Aprendemos de todas las cosas, pero ellos aprovecharon a mostrarse al mundo, a mostrarse a nuestra afición, a sus compañeros y al cuerpo técnico, de que podemos contar con ellos. Y eso es una magnífica circunstancia para nuestro equipo. Tener gente que, cuando es preparada, que ha demostrado que está lista y sabe competir, cuando les toque y en circunstancias que sea. Por lo tanto, ahora con la vuelta de Nahuel, creo que el equipo se va a fortalecer mucho en cuanto a todo lo que él representa, y lo que ha hecho hasta ahora, y con las ganas que tiene de hacer. Una cosa, lo que le pido, es que no quiera hacer más de lo que, con las ganas que tiene, en contexto positivo. Pero sé que va a aportarnos muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!